Mi nombre es Miguel Gómez y mi función en Guino Clunera es administrar gestión de patrimonios a propietarios que tengan pisos alquilados e incluso edificios en propiedad vertical. Y voy a intentar aclarar y comentar para qué sirve una fianza y posibles conflictos que se pueden generar en el momento de devolverse las a un inquilino que ha dejado o ha entregado llaves de una vivienda. El objetivo de una fianza es garantizar el buen cumplimiento de las cláusulas que existen en un contrato de arrendamiento entre propietario y inquilino. La entrega de una fianza o de una garantía por parte de un inquilino es obligatoria en el momento de la firma del contrato de arrendamiento. También es obligatorio que el propietario dicho mes de fianza lo deposite en el Incasol y Guino Clunera se encarga de esta gestión. El importe obligatorio que un inquilino ha de entregar a un propietario en el momento de la firma de un contrato de arrendamiento es de una mensualidad en el caso de una vivienda o de dos meses en el caso de uso distinto de viviendas, ya sean oficinas o ya sean un local comercial. Dicho importe puede ser ampliable en uno o dos meses más si el propietario sí lo requiere porque posiblemente es una vivienda de reciente reforma o porque el inquilino puede ofrecer algunas garantías de pago que no son suficientes o que un propietario o nosotros como administradores no consideremos suficientes a la hora de alquilar una vivienda o un local comercial. En el caso de los locales comerciales esta ampliación de garantía no tiene límite. La ley de arrendamientos urbanos solo marca que un mes de fianza obligatoria y hasta dos meses más de garantía adicional son los obligatorios. La fianza es una garantía para el buen cumplimiento de lo que establecen las cláusulas de un contrato de arrendamiento, especialmente por posibles daños que se puedan producir en dicha vivienda, sean por negligencia de cosas que un inquilino ha hecho y no se tendrían que hacer o por un deterioro excesivo que se produzcan mientras está vigente el contrato de alquiler. Si un propietario decide no devolver una fianza esta tiene que estar perfectamente justificada mediante facturas de los arreglos producidos o en caso de que hayan suministros que no se hayan pagado o hayan quedado pendientes de pago mediante el pago a dichas compañías, a las compañías suministradoras. Es recomendable que un propietario o el administrador en su caso en representación de la propiedad devuelva a un arrendatario la fianza en el plazo máximo de un mes desde el momento de la entrega de llaves. Una vez pase este mes si no se ha devuelto o no se ha justificado la no devolución de una fianza por una causa imputable al inquilino esta fianza devengará intereses, es decir, habría que devolverle la fianza depositada más estos intereses devengados hasta el día que se devuelven. Desde Inot Prunera desde el momento que se firma un contrato de arrendamiento ya gestionamos los depósitos en el incasol de todas las fianzas que pasan por nuestras manos y en el momento que un inquilino entrega llaves y posesión a la propiedad vamos a revisar todo el estado de los pisos y hablamos con los propietarios de nuestra opinión de lo que hay que devolver y de lo que no, porque revisamos todas las viviendas y comprobamos el estado de pago de todos los suministros o de cuotas de alquiler que estén pagadas o no estén pagadas. También nos encargamos de enviar a industriales para facilitar el arreglo de esos desperfectos que se hayan producido y justificar con las facturas de estos arreglos a los inquilinos por qué no se les ha devuelto dichas fianzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!